Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver un top 5 de fusiles de fusión. Vamos a ver todas sus habilidades, todas sus ventajas y sus desventajas, el por qué lo pongo en una posición o en otra, lo vamos a ver todo. Y como siempre digo, en todos los top que hago es una opinión personal, una valoración que podéis estar de acuerdo conmigo o podéis no estarlo, ¿vale? Son opiniones y cada uno tenemos las nuestras. Así que dicho esto, vamos a empezar por el puesto número 5 en este top. El último que me quedaba ya por hacer, el último de armas y en este puesto número 5 estaríamos hablando del fusil de fusión luz del abismo que se puede conseguir matando a Crota en el nivel 33. Nos lo puede dejar caer. Sus habilidades serían que tendríamos daño eléctrico, daño por arco es lo que tendríamos y las mirillas serían mira ágil, tendríamos también mira de precisión que nos da alcance y estabilidad y tendríamos mira flexible, nos quita un poquito de recarga. La primera habilidad sería monificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. Tendremos por aquí munición saltarina, también tendríamos por aquí abajito aumenta el tamaño del cargador, nos lo pone a 8, ¿vale? De 7 balas que tendríamos nos lo pondría a 8 y la última sería recarga este arma más rápido, nos lo pone la recarga a tope. La segunda habilidad sería disparar por instinto, bonificación a la precisión al disparar desde la cadera y tendríamos también interruptor de la colmena, aumenta el daño contra mayores de la colmena y todas sus mejoras hasta 331 de daño. Perfecto, vamos a ver el arma cómo funciona, su estabilidad, su recuperación, lo vamos a ver todo, la recarga también, aquí estamos viendo, ¿vale? Que tiene una recuperación buena, la estabilidad tampoco es que sea tan tan mala, aunque fusiles de fusión tampoco es que sea muy importante la estabilidad, su recarga también como estamos viendo ahí, aquí lo vemos, ¿vale? Y vemos aquí el disparando contra enemigos también, disparar desde la cadera pues nos da algo de precisión también, ¿vale? Como vemos en esa segunda habilidad y aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es la luz del abismo. Perfecto, sus ventajas y sus desventajas serían que tiene un gran cargador de 7 balas, la podríamos poner hasta 8 como máximo, ¿vale? También tiene una muy buena recuperación, tiene el daño extra contra los mayores de la colmena que siempre nos va a venir bien contra este tipo de enemigos y creo que la primera habilidad es buena, ¿vale? Te da la bonificación de daño con cada baja y la verdad que, hombre, que esa habilidad es buena, vamos a tener un daño extra ahí interesante. Las desventajas que yo le veo a este arma, que tiene el impacto algo bajo comparado con los demás fusiles de fusión, el impacto es un poquillo mejorable, ¿vale? También el alcance también es mejorable, lo tiene alcance un poquillo... no es que sea malo del todo, pero bueno, que se le podría mejorar un poquillo, ¿vale? Un poquillo más de alcance le vendría muy muy bien. Y también tiene una estabilidad corta, como he comentado antes, no es que sea muy muy importante, pero bueno, le mejoraría la estabilidad un poquillo ya que la tiene un poco baja este fusil de fusión. Así que por estas ventajas y por estas desventajas la considero yo en el puesto número 5. Pasamos al puesto número 4 en este top y estaríamos hablando del fusil de fusión, el murmullo, que nos lo da Erismore al completar sus misiones, ¿vale? Las misiones que nos vayan poniendo. Las habilidades de este arma serían que tiene daño solar y daño eléctrico, tiene los dos, los podemos ir intercambiando, ¿vale? Uno a otro, varían los atributos que tiene, recuperación, impacto va variando, pero las habilidades seguirían siendo las mismas, ¿vale? El daño solar y el daño por arco. Perfecto, aquí estamos viendo, vemos arriba las barras como van variando una a otra, nos da un poquito más de recuperación y demás, ¿vale? Las mirillas serían menos retroceso, retroceso muy reducido y compensador lineal, ¿vale? Nos quita bastante estabilidad. La primera habilidad sería granadero, las bajas con este arma reducen el tiempo de recuperación de tus granadas. Tendríamos por aquí, aumenta el tamaño del cargador, nos lo pondría en 8 balas, ahí lo vemos, ¿vale? De 6 pasaríamos a 8 balas como máximo. Perfecto. Y tendríamos también a punta increíblemente rápido con este arma. La segunda habilidad que tendríamos también sería rodilleras. Con este arma equipada te deslizarás a más distancia. También lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y todas sus mejoras hasta llegar hasta 331. Con el daño eléctrico, como hemos dicho, las habilidades seguirían siendo las mismas, todos seguirían siendo lo mismo, pero cambiaría el tema de estabilidad, el tema de recuperación, impacto, eso cambia en el arma, ¿vale? Vamos a ver este arma como funciona, que vemos aquí su estabilidad, su mirilla también, como sería la estabilidad que tiene. Estamos viendo que se va un poquillo, pero que bueno, no es mala, ¿vale? Vemos ahí, sin apuntar también, la recarga que tiene este arma y 8 balas que tenemos, ¿vale? Ese es el daño solar y este es el daño eléctrico, ¿vale? Que es un poquillo más rápido, como vemos ahí. Exactamente, ¿vale? Hemos visto antes solar y estamos viendo ahora el eléctrico. La recarga es un poquillo más rápida también, exactamente, el impacto es un poquillo menor y contra los enemigos, como hemos visto las habilidades que tiene, la de rodillera que te desliza un poquillo más lejos y la otra, ¿vale? La de granadero. Si tiramos la granada vemos que cada vez que matamos a un enemigo nos rellena un poco más la recuperación, en la energía de la granada, ¿vale? Vamos a tener granada más rápidamente, o sea que esa es una habilidad interesante, ¿vale? Mientras que estemos matando, si hay bastantes enemigos vamos a tener la granada cada 10 o 15 segundos, me parece, vamos. Según la rapidez con la que matemos enemigos, ¿lo ven? Tenemos ahí otra vez la granada. Vamos a poner en la segunda habilidad, vamos a poner la línea esa como referencia. Si tenemos aquí, vemos cómo se desliza normalmente sin el arma equipada, vemos ahí la distancia de deslizamiento, como sería, y cuando tenemos el murmullo equipado desde la línea esta, vemos que se desliza bastante más lejos, ¿vale? Vemos que es mucho más el trozo que nos hemos deslizado y bueno, aunque no sé, no le encuentro demasiada utilidad a esta habilidad, pero bueno, ahí está, ¿vale? Sus ventajas y desventajas serían que tiene el daño solar y eléctrico en el mismo arma, lo considero que, hombre, que te puede venir muy bien el tener los dos daños en el mismo arma, puedes ir cambiando para un tipo de enemigo u otro. Eso es muy bueno, ¿vale? También que tiene muy buen cargador, tiene 8 balas, tiene 6, pero se puede poner hasta 8 como máximo. En el daño solar, por ejemplo, tiene un muy buen impacto, tiene gran alcance y estabilidad, es lo mejor que tiene. Y en el daño eléctrico, por ejemplo, tiene muy buena recuperación y la recarga es más rápida, la recarga la tiene casi casi a tope, ¿vale? Y también considero que la habilidad granadero es bastante útil, la considero útil, ¿vale? Que tenemos granada más a menudo, más rápidamente. Sus desventajas serían que su segunda habilidad la cambiaría, le encuentro poca utilidad, que te puedas deslizar un poquillo más lejos, bueno, esta ahí yo se la cambiaría, pero bueno, tendremos en el daño solar que tiene poca recuperación y poca recarga, tiene la recarga prácticamente por la mitad y el daño eléctrico tiene muy poco alcance, se queda un poquillo corto en el tema del daño eléctrico, ¿vale? Estas son las desventajas que yo le veo a este arma, así que por estas ventajas y desventajas y estas habilidades que tiene este arma que hemos visto, la pongo yo en el puesto número 4. Pasamos al puesto número 3 en este top de fusiles de fusión, estaríamos hablando de la infinidad portátil. Fusil de fusión que se puede conseguir con el contrato excepcional Fragmentos de Memoria Devastada. En el canal tengo yo también alguna guía para completar este contrato, por si le queréis echar un vistacito dejaré el link también por aquí en anotaciones. Las habilidades que tiene este arma es que tendría daño solar y tendríamos de mirilla menos retroceso, tendríamos menos retroceso penalización al impacto y retroceso más predecible, nos quita estabilidad y nos da un poquillo más de alcance. Su primera mejora es encontrará más munición para este arma. Tendríamos por aquí también, este arma es eficaz a mayor distancia, nos da más alcance quitando nuestra habilidad. Tendríamos por aquí también un cargador más grande, nos pone de 3 pasaríamos a 5 balas y el retroceso de este arma es extremadamente bajo, nos da bastante estabilidad, nos lo pone un poquito más de la mitad. Y su segunda habilidad, infinidad portátil, dispara en modo automático y tiene una probabilidad de devolver al cargador los disparos que fallen. Es una habilidad muy buena, muy interesante y ahora la vamos a ver. Aquí estamos viendo el arma, su recuperación como tiene, la estabilidad y la recarga también. Exactamente, aquí lo estamos viendo. Y como hemos visto el modo automático que recuperación solamente tendría en el primer disparo y los demás dispararían de seguido. Y aquí estamos viendo con la habilidad, con la segunda habilidad, vemos cómo dispara. Es que cada bala que falle tiene probabilidad de que vuelva al cargador. Hay veces que tendremos hasta 7, 8, 9, incluso hasta 10 disparos con el mismo cargador, como hemos visto antes y como estamos viendo ahora. Incluso con las 3 balas, conteniendo más estabilidad y poniéndole solo las 3 balas, tendremos ahí que muchas veces nos da 6, 7, 8 balas. Y bueno, la considero muy muy buena. Vamos a ver sus ventajas y sus desventajas que estaríamos hablando que tendría un buen impacto, tiene un impacto muy muy bueno. Tendría una recarga bastante rápida, la tiene casi a tope. Su segunda habilidad que la considero muy buena como hemos visto, tiene modo automático que no tiene recuperación. Dispararíamos la primera bala que sí tiene recuperación y las demás en automático no tendría recuperación. Dispararíamos seguido todas las balas. Y como he comentado, a veces el cargador te da hasta más de 10 balas. No es lo normal, ¿vale? Lo normal sería, si tienes 3 balas, lo normal sería a lo mejor 3, 4, 5, hay veces que 7, hay veces que 8, en fin. Que tiene mucha probabilidad de que te vuelvan las balas que falles al cargador y hombre, es muy muy buena esta habilidad, ¿vale? Las desventajas que yo le veo es que tiene poco alcance, lo tiene muy muy pequeño. Y otra desventaja que veo que es que o tienes un cargador de 3 balas solo o tiene poca estabilidad, ¿vale? Como tiene el modo automático, si tenemos poca estabilidad, la verdad que el arma se va un poquillo. Entonces no podríamos tener 5 balas y estabilidad, ¿vale? A tope. Tendríamos que cambiarlo. Son dos cosillas ahí que están cambiadas que, bueno, aunque no sea una desventaja muy grande, pero bueno. Estaría muy muy bien poder tener las 5 balas y la estabilidad que tiene, ¿vale? Poderle poner las dos mejoras a la vez, pero bueno. No sé si me he explicado bien del todo, pero bueno, lo que quiero decir es eso, que o 3 balas y mucha estabilidad, o 5 balas y poca estabilidad, ¿vale? Es lo que yo considero. Y también que es excepcional y hay que cambiar el arma. Aquí quería aclarar, ya que muchos me mandáis mensajes de por qué pongo esto como una desventaja. No es que lo considere una desventaja como tal. Lo considero que, comparándolo con las de leyenda, con las armas de leyenda, pues bueno, tiene esa desventaja, diríamos desventaja, de que tenemos que cambiar de arma para poder equipar otra. Yo realmente no lo cambiaría, no lo quitaría, ¿vale? Pero que si lo comparo con un arma de leyenda, pues la verdad que el que está ahí, ¿vale? Esa pequeña desventaja está ahí con respecto a las otras armas. Es simplemente eso. Lo considero así y bueno, y si no lo veis como una desventaja, pues perfecto, ¿no? Porque ya os digo, es más que una desventaja, es un poquillo, un poco como decir, bueno, es un poco molestia el tener que cambiar, ¿no? Pero que, como digo, no lo quitaría ya que son las mejores armas y algo tiene que tener, ¿vale? Y no se podría equipar todas a la vez. Así que bueno, lo dejamos ahí y como digo, por todas estas ventajas y por estas desventajas y habilidades, pongo yo a la infinidad portátil en este puesto número 3. Pasaríamos al puesto número 2 de este ranking que estaríamos hablando del fusil de fusión plan C. Fusil de fusión excepcional. Sus habilidades serían que tiene daño eléctrico, daño por arco y sus mirillas tendríamos más alcance de impacto, nos quita estabilidad. Retroceso muy reducido y también tendríamos por aquí retroceso predecible, que nos quita un poquito más de alcance y nos da un poquito de estabilidad. La primera habilidad sería disparar por instinto, bonificación a la precisión al disparar desde la cadera. Tendríamos también, reduce el tiempo de carga, ¿vale? Nos da bastante recuperación, mejora el alcance y la precisión, nos da mucho alcance. Y también tendríamos abajo el retroceso de este arma, es extremadamente bajo, nos da mucha estabilidad. Tendríamos la segunda habilidad, plan C. Los tiempos de carga y de equipación serán muy cortos nada más cambiar de arma. Esa habilidad también la vamos a ver ahora también. Y tendríamos todas las mejoras hasta llegar hasta 331 de daño. Vemos aquí el arma, la mirilla que tiene, la estabilidad que tiene, que la verdad es que es una estabilidad muy muy buena. Como vemos ahí el daño eléctrico, tiene 5 balas, tendríamos 5 balas en este arma y su recarga es muy muy rápida, ¿vale? Como hemos visto ahí la recarga es bastante rápida. Y como digo, estabilidad, el alcance lo tiene todo muy muy elevado, ¿vale? Este arma. Vemos aquí su segunda habilidad, la de que nada más que cambiar de arma tiene muy poquita recuperación y como hemos visto, ¿vale? Prácticamente cambias de arma y estás disparando en el primer disparo, ¿vale? La verdad que, hombre, que es buena esa habilidad, ¿vale? No es que sea muy muy útil porque simplemente es un disparo nada más el que tendrás muy muy rápido. Pero bueno, te puede salvar más de una vez ya que dispararás muy muy rápido, ¿vale? Las ventajas y desventajas de este arma. Considero que tiene muy buena recuperación. Dispara relativamente rápido. Tiene un impacto casi a tope, lo tiene muy muy elevado el impacto. Y eso es muy muy bueno, hace bastante daño. La recarga la tiene muy muy rápida, la tiene al máximo y recarga muy muy rápido este arma. También tiene muy buen alcance, lo tiene casi casi a la mitad y es de los que más alcance tienen. Y se le puede poner bastante estabilidad, ¿vale? Con la habilidad que hemos visto, con las mejoras estas. Se le puede poner una estabilidad muy muy buena. Considero que tiene un gran conjunto de todos sus atributos. Tiene mucho impacto, mucho alcance, mucha estabilidad. La recarga a tope, tiene muy buena recuperación. En conjunto es un arma que tiene muy muy buenos atributos este arma, ¿vale? Sus desventajas que yo le veo a este arma es que sus dos habilidades podrían ser mejor. La segunda habilidad esta, considero que, hombre, alguna que otra vez, como he dicho, te puede salvar de algún apuro y disparar muy muy rápido. Pero bueno, se las cambiaría y le pondría algunas un poquillo más interesantes, ¿vale? Y también, como hemos dicho antes, es excepcional y hay que cambiar de arma para poder equipar otra. Así que por estas ventajas y por estas desventajas la pongo yo en el puesto número 2. Pasaríamos al puesto número 1 de este ranking, que estaríamos hablando del fusil de fusión Mitoclasta Vex, que se puede conseguir al matar a Ateon en la cámara de cristal en el nivel 30. Sus habilidades serían que tienen daño solar y tendríamos aquí, este arma no tiene tiempo de carga, cada pulsación de gatillo lanza un único proyectil, ¿vale? El daño solar que hemos visto y tendríamos retroceso más predecible, nos quita estabilidad. Retroceso más predecible nos quita estabilidad pero nos da un poquillo de impacto y retroceso predecible y controlable, penalización al alcance. Perfecto, su primera habilidad que tendríamos por aquí sería, al causar daño con este arma, su estabilidad aumenta, una habilidad bastante interesante, tiene un cargador más grande, de 21 pasaríamos a 35 balas, ahí está, aumenta el alcance y la precisión, nos pondría el alcance muy, muy elevado, la verdad que tiene muy buen alcance con esta mejora y sostener este arma otorga más 2 de agilidad al personaje. Perfecto, la segunda habilidad sería bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. También una habilidad muy interesante, todas sus mejoras hasta llegar hasta 323, ¿vale? Aquí vemos su estabilidad como sería la mirilla también, la recarga, como estamos viendo aquí, no es que sea muy, muy rápida pero que bueno, no está mal, ¿vale? Su estabilidad sin la mira también, un arma que como hemos visto en la primera mejora, cuando estamos disparando y causamos daño, la estabilidad aumenta, ¿vale? Es muy, muy estable, este arma es bastante estable, tiene muy buen alcance también como hemos visto, el tema es que el cargador de cuando es 21 te puede quedar a lo mejor un poquillo corto, pero bueno, tiene la mejora de ponerlo en 35, ¿vale? La verdad es que hace bastante daño, este arma está muy, muy completa, ¿vale? Para PvP es muy, muy buena también, es una de las mejores armas que puedes llevar en PvP también, hay muchos que la llevan, ya hay bastante gente que la está llevando este arma desde siempre, vamos, este arma ha sido muy buena en PvP y como vemos por su estabilidad, por su, en fin, por su alcance también, si le pones el alcance a tope con menos bala, aunque tenga menos bala, tienes 21, pero tiene el alcance a tope, la verdad es que es muy, muy interesante, este arma la coloco como el puesto número 1 por todo el conjunto completo, ¿vale? Tanto habilidades como atributos, su ventaja y desventaja sería que no necesita tiempo de recuperación, como hemos visto, es el único fusil que dispara enseguido, ¿vale? Todas las balas, tiene muy buen alcance, y más si le ponemos la habilidad esta del alcance a tope, que lo tienen muy, muy elevado, tiene una buena estabilidad y más con la primera habilidad esta que es el momento Zen, dispara bastante rápido y con un buen daño, la verdad que tiene un daño muy, muy bueno este arma, aunque no llega a 331, pero es muy, muy buena, el cargador ampliable a 35, tendremos 35 balas también, se equipa como arma principal y podemos jugar con otras armas y con estas de fusión, ¿vale? Podríamos poner a lo mejor un fusil francotirador, una escopeta y un fusil de fusión, en fin, podríamos tener el fusil de fusión y otra secundaria, que bueno, que puede ser interesante también según en qué momento, ¿vale? Y también hemos visto que en PvP es de los mejorcitos que puedes llevar, ¿vale? En PvP viene muy bien y también considero que sus dos habilidades son buenas, ¿vale? Son las dos, normalmente en algunas armas flojean en una habilidad y la otra es buena, pero la otra no. La veo que las dos tienen la primera habilidad del momento Zen, que es más estable, y la segunda del más daño con cada baja que haga. O sea que las dos habilidades considero que son muy, muy buenas, es muy completa y la única desventaja es que es excepcional, ¿vale? Tendríamos que cambiar de arma, como hemos visto antes, ¿vale? En todas las excepcionales. Así que por todas estas ventajas, por estas desventajas y por estos atributos que tiene y estas habilidades, la pongo yo como el mejor fusil de fusión del juego, ¿vale? Para, en mi opinión. Y vamos a ver por qué pongo yo cada una en una posición y estaremos hablando del número 5, tendríamos luz del abismo. Lo pongo en el puesto número 5 porque tiene una muy buena recuperación y tiene un cargador bastante amplio, tiene 8 balas, ¿vale? Posibilidad de poner la recarga a tope, o sea que vamos a tener 8 balas y encima de todo, cuando tengamos que recargar, va a ser muy rápido. Vamos, eso es muy, muy interesante. Y también el daño de la colmena, ¿vale? Contra este tipo de enemigo, pues vamos a tener ese extra ahí que viene muy bien, ¿vale? Y su primera habilidad también la considero muy buena, el daño extra con cada baja. La considero muy buena y la pongo en el puesto número 5, ¿vale? Y quizás le falle el tema del impacto que lo tiene algo bajo. En el puesto número 4 pondría murmullo por el tema de tener los dos daños elementales en el mismo arma, solar y de arco, lo considero que eso es una ventaja muy, muy buena. Tiene un gran cargador, tiene cargador de 8, de 6 ampliable a 8, perdón. Tiene un muy buen impacto y alcance en el daño solar, ¿vale? Y una buena recuperación en el de arco, o sea que podemos ir jugando con una o con otra y la verdad que es muy interesante tener los dos tipos de daño. Y también su habilidad granadero la considero que es bastante buena, bastante útil, ¿vale? Pasaríamos en el puesto número 3, pongo la infinidad portátil. Un arma que me ha sorprendido mucho que cuando la conseguí, sin tenerla mejorada, no sé, tal vez no le pongas el interés que realmente mereces. Es un arma que cuando la mejora, con la segunda habilidad, considero que es una segunda habilidad muy buena. Con el modo automático y posible cargador muy grande, como hemos visto, de 6, 7, 8, en fin. Vas a tener un cargador bastante amplio en algunas ocasiones y tiene una buena recarga, ¿vale? Y su impacto también es muy bueno, un impacto bastante elevado. O sea que considero que este arma con esa segunda habilidad gana bastante, ¿vale? Así que lo pongo en este tercer puesto. En el puesto número 2 tendríamos el plan C. Considero que en conjunto es un arma muy, muy, muy completa. Tiene mucho alcance, tiene un impacto muy bueno, tiene casi a tope. Entonces, un cargador medio sin ser bueno del todo, no es malo, tiene 5 balas. Velocidad de recarga la tiene a tope también, tiene muy, muy buena. Estabilidad y recuperación también son buenas. En fin, tiene todas las atributos muy, muy elevados. Lo considero que es muy, muy completa este arma. Tal vez sus habilidades se la podría mejorar alguna o tal, pero bueno. Que incluso con esas habilidades y todo, este es muy buen arma. Mejorada a tope es de los mejorcitos en fusiles de fusión, ¿vale? Y en el primer lugar tendríamos la mitoclasta Vel. La pongo en el primer lugar porque es diferente a todo lo demás, ¿vale? No tiene recuperación, dispara en modo automático muy, muy rápido. Tiene mucho alcance, bastante daño. Dispara, como he dicho, muy rápido y una posibilidad de tener un cargador a 35, ¿vale? Se puede equipar como principal para poder jugar también un poquillo con las armas secundarias. En fin, lo tiene todo. Es un arma muy, muy buena. Muy, muy útil también en PvP. Y considero que es el mejor fusil de fusión del juego. Así que nada, chicos. Este ha sido el top 5 de fusiles de fusión. Como os digo en todos los tops, es una opinión personal mía. Una valoración personal que para nada tienen que ser las mejores. Cada uno tenemos nuestras opiniones y podemos estar de acuerdo o podemos no estarlo. Pero bueno, os la quiero compartir. Es mi opinión, os la quiero compartir. Como también me gustaría saber vuestras opiniones. Vuestros top 5 de este tipo de armas. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado con él. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!